¡Suscríbete al canal! 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 eeeh es que ni nada da nada Ah, no, espérate No, sí, sí ¿Por dónde he venido? A ver No, espérate A ver, algo aquí O sea, es imposible que hayan metido esto Ah, vale, ya lo veo Ué ¿Dónde estoy? Ah, vaya Qué bien Tengo que explorar las cloacas, de verdad O sea, de verdad Gracias por activar la visión nocturna, Chris Eh, ¿en serio? Es que no veo lo que está No veo lo que está rojo y lo que está verde ¿Está todo rojo? ¿Está todo verde? ¡No lo sé! No lo sé 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 No, no, no Está sin esticia todavía A ver Eso no cambia, eh Eso no cambia ¿Qué? Anda, coño Que soy gilipollas Soy gilipollas Muchísimo Porque lo pone aquí Dos de arriba Está bien Lo he puesto bien Ah, no, al revés Lo he puesto al revés He puesto He puesto uno de arriba Y dos abajo Es al revés Vale Baja este Y sube estos dos El señor Que rompió una piedra De un puñetazo Una roca De un puñetazo Le cuesta encender esto Lo sabía que algo iba a salir ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto? Dale ¡Ulo! ¡Que saltan! ¡Oh! ¿Dónde alguien? ¡No! ¡Tírate, coño! ¡Hola! Tengo algo para ti ¿Qué? 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 ¡Vuelve! Ahí, chútate bien Tú chútate bien Pero ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Ah, eso es una madre Pero ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor tengo que pasar agachado A lo mejor tengo que pasar agachado ¿Qué? ¿Qué? ¡Velga! ¡Ah! Que ya lo sé, joder Era solo para analizarle un poquito Pero no sirve ¡Hostia! ¡Hostia! Eeeeh... ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Coño! ¡Ya muérete! El gordo sigue vivo Lo estoy escuchando Ahí está la puerta Vale, ahora sí que puedo ir para allá Vale, ahora sí que puedo ir para allá Lo sabía Lo sabía Está cerrada ¡Hostia! ¡Es un puzzle con carretas! ¿A que sí? Porque están por colores ¡No! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos a la verga, wey! ¡Gracias! ¡Joder! Como los odio a estos, eh, de verdad ¡Ya sé que es inmune! Coño ¡Hola! A ver ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Espera! Ya voy ¡Márquez! ¡Au! ¡Muy mal, Chris, viejo amigo! ¡Au! ¡Muérete ya, Chris! ¡Joder! ¡Pobre Chris! ¡Ah! 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 ¡Pobre Chris, joder! ¡Siempre se le mueren todos los de... ...los de su equipo! Otro puzzle de esto Me acabo en su puta madre ya Es que odio más a este pavo Que al resto de personajes, tío O sea, que si no resuelves de la manera Que le sale de la puta gana Te mata A ver, entonces no será entrar por ahí Al igual tengo que dar más vuelta Al igual tengo que pasar de él Yo creo que tengo que pasar de él Y irme directamente a la salida, eh Coño, ¿qué ha pasado ahí? Me ha dado un... Ahí estamos Ahora sí Eh, eh, ¿aún despierto? Sí, eres tú Gracias Empezaba a pensar que nos abandonarían Creo que podemos salir por aquí Lucas es un psicópata No sé qué es peor, él o esas cosas Tenemos que salir de aquí Por aquí Tenemos que ir Por aquí arriba Oh, joder Lo sabía Lo iba a reventar Joder, joder, joder Quítame esa cosa No Estaba claro que le iba a reventar No sé tú, Christopher Pero yo me estoy pensando De tanto juego Es la primera vez que le llaman Christopher aquí Tres hombres muertos Por tu culpa Se acabó Y se acabó ya No lo creo Van a ser cuatro fiables en un minuto Vas a fallar Entonces Acabaré Contigo No No No, tío Odio las contrarreloj Pero un montón Odio las contrarreloj Pero un montón, tío Creo que es lo que más odio en el mundo Las putas misiones contrarreloj Iros a la mierda Ya Hola No, por aquí no es Sobre todo porque no sé lo que coño tengo que hacer Voy a la caverna central ¿Qué coño es la caverna central? Esto, ¿no?